Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores, autónomos, amantes del marketing digital? Soy Carlos Cortés y a través de este corto video les quiero enseñar cómo ustedes pueden mover o cómo pueden migrar comentarios de una publicación, de una página, de algún contenido que ustedes tengan en WordPress. ¿Cómo pueden migrar esos comentarios hacia otra publicación, hacia otra página, hacia otro contenido que ustedes tengan en WordPress? No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para que cada vez que publiquemos un contenido de alta calidad que sabemos que puede ser de utilidad para ti, no te lo vayas a perder. ¿Para qué sirve esto y bajo qué circunstancias se puede utilizar? Yo les voy a mostrar que yo tengo una publicación en mi sitio web que está dentro de academy.carloscortés.com.co slash evento slash la publicación. Y esta publicación la estamos migrando a otra dirección. Esta publicación es un evento y se creó utilizando un componente, utilizando un plugin de WordPress que no funciona muy bien. Entonces lo que nosotros hemos hecho es crear una nueva publicación como una entrada, que es lo que están viendo acá. Y queremos traer a esta publicación todos los comentarios de la publicación que vamos a eliminar. Entonces miren que en la parte de abajo la publicación que va a morir, que es esta. Permítanme un segundo, les muestro rápidamente. En la parte de abajo tiene 96 comentarios, aquí los pueden ver. Y la nueva publicación, en la parte de abajo no tiene ni un solo comentario. Vamos a coger todos los comentarios de esta publicación y se los vamos a pasar a otra. Ahora, esto lo podemos hacer para cualquier publicación. Podemos coger todos los comentarios de una publicación y pasárselo a una publicación que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que no tiene lógica hacerlo, pero sí se puede hacer técnicamente, se puede hacer. ¿Cómo hacemos esta migración? Muy simple, instalamos un plugin. El plugin se llama Copy or Move Comments. Es un plugin muy pequeñito y muy potente. Este es el fabricante del plugin. Cuando ustedes hagan la búsqueda del plugin en el Market de WordPress, siempre verifiquen que el fabricante sea este. Nos vamos a ir a Plugins en WordPress. Vamos a decirle Añadir un nuevo plugin. Vamos a buscarlo. Copy or Move Comments. Y aquí lo encontramos. Es este plugin. Y este es el fabricante. Ahora, ustedes le dicen Instalar. Después de Instalar, le dicen Activar y no tienen que hacer ninguna configuración. Le dicen Instalar. Después de Instalar, Activar y no tienen que hacer absolutamente ninguna configuración. No les voy a mostrar cómo se instala porque ya lo tengo instalado, pero es así de simple. Ahora, vamos a hacer la migración. Yo tengo 96 comentarios que quiero pasar de esta publicación a esta publicación. Entonces, nos vamos a venir para el Backend de WordPress, la parte de atrás, la parte de administración de WordPress. Y vamos a buscar este botoncito. Cuando instalamos el plugin y lo activamos, nos aparece este botoncito que dice Copy Move Comments. ¿Ok? Vamos a darle clic. Y aquí nos muestra un menú muy simple. Presten la atención. La acción. ¿Cuál es la acción? Yo no quiero copiar los comentarios. Yo los quiero mover. ¿Ok? Entonces, vamos a decirle Mover Comentarios. La fuente. O sea, ¿de dónde vamos a pasar los comentarios? ¿Desde dónde vamos a pasar esos comentarios? Entonces, acá tenemos un montón de alternativas. Una entrada o post. Una página. Attachments. Bueno, hay un montón de opciones dependiendo del tema y la cantidad de plugins que ustedes tengan. En este caso, yo voy a mover los comentarios de un evento de un plugin que se llama Drive. Voy a darle clic. Pero ustedes pueden escoger un post o una página o cualquiera de estas opciones que les ofrece este componente o este plugin que estamos utilizando para hacer la migración. Vamos a escoger. Yo voy a escoger en este caso eventos de Drive. ¿Ok? Entonces, él me los va a precargar acá. Me va a decir, bueno, mire, esos son los eventos que acabo de encontrar. Ahora, si yo le dijera a él, muéstrame post. Pues acá me va a precargar todos los posts o todas las entradas. Acá, pues acá hay un montón de entradas o posts. Si yo le dijera páginas, pues me va a precargar todas las páginas que tengo acá. En este caso, va a ser este evento. Ahora, vamos a escoger el evento. Acá está el evento. Y vamos a decirle, acá donde dice el tipo de comentario que quiero migrar. Yo puedo migrar solamente los comentarios sin las respuestas a los comentarios. O puedo migrar los comentarios con sus respuestas. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá tengo un comentario con una respuesta. Si yo migro solamente los comentarios y no las respuestas, pues obviamente todo este hilo que hay aquí no va a aparecer. Este es un comentario con su respuesta. Si yo elijo solamente los comentarios, va a aparecer solamente este y no todo el hilo que hay en la parte de abajo. Entonces, yo le voy a decir comentarios con respuestas. Me va a mostrar todos los comentarios con sus correspondientes respuestas, que son 96. Yo le digo seleccionar todos. Miren que quedaron todos chuleaditos, todos seleccionados. Y en la parte de abajo, vamos a seleccionar el destino. Entonces, el destino, en mi caso, es una entrada, o sea, un post. La entrada de destino se llama curso gratis de marketing digital abril 2020. Entonces, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Vamos a mirar, miren, acá aparece curso gratis de marketing digital abril 2020. Voy a seleccionarla. Voy a decirle ejecutar esta acción. Lo que está haciendo el software en este momento es pasándome todos los comentarios de un evento a un post. ¿Ok? Entonces, miren que aquí tengo el evento desde donde se están originando los comentarios. Y aquí tengo el post que no tiene comentarios. Entonces, vamos a decirle actualizar. Y aquí tenemos todos los comentarios con los hilos de conversación, que son realmente muy importantes, los hilos de conversación, que no se pierdan esos hilos. Si le digo actualizar al evento donde estaban todos estos comentarios, debe quedar vacío. Actualizar. Y efectivamente, está vacío. Esta es una de las formas más fáciles de migrar los comentarios de una publicación de WordPress hacia otra publicación en WordPress. El tipo de publicación no importa porque este plugin coge todas las posibilidades. Coge las entradas, coge los eventos, coge las páginas, coge todas las posibilidades. Y nos permite hacer una migración completamente limpia de nuestros comentarios. Recuerden que si quieren que sigamos conversando sobre estos temas, tienen ganas de hacerme algún tipo de pregunta específica, lo pueden hacer directamente en mi canal de YouTube, pero también me pueden añadir a WhatsApp. Mi número es 57-315-431-962. 57, que es el indicativo de Colombia, 315-431-962. Añádanme y seguimos conversando por allí. No es más que esto. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés. Mi sitio web es www.carloscortés.com.co. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Me encuentran como Carlos Cortés Academy. Y no olviden activar la campanita para que cada que publiquemos un contenido que sabemos que es de utilidad, les llegue una notificación y no se lo pierdan. Para los usuarios de Telegram, les informo que tenemos una comunidad en esta plataforma. Les dejo el enlace en la descripción del video para que se vinculen y conversemos por allí. Quienes estén interesados en formar parte de nuestra comunidad en Google Classroom, les cuento que tenemos un curso gratuito llamado A Un Clic de Distancia. Les dejo en la descripción el enlace y el código que deben utilizar para poder acceder. Ya son muchas las personas que se entrenan con nosotros. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre, siempre conectados a Un Clic de Distancia. Un Clic de Distancia.